hermosa tenias que haberle enseñado a taconear, tiene que practicar no? no tiene clase, tiene concurso y se ve casi como tu en mi mamá no tiene niña no tiene niña no tiene niña Sí, es la misma. Señala. Ahí está bien, con medio hombro. Está oscura este lado, ¿no está oscura? Sí. Y te pones este lado tan mal. No, 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 no. No, 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 no. Pasa esta pierna por encima, como especie de así. Pero deja reposarla de abajo. Estírala de abajo y colócala de arriba. Bueno, también puede ser. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. mucha luz esa sombra es como la que tienes el balcón allá en Madrid esa salió hermosa ahora mueve tu cabello del lado contrario para que dejes lucir el otro hombro mira mi sangría siéntate largo aquí para allá para que no veas el espectáculo de este lado que no hay nadie allá no hay nadie bájate el vestido un poquito bájate el vestido lo que pueda porque solo tienes 15 años más 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 dentro de tres años vienes y te tomo la foto de tu mirada que cosa más bella que cosa más bella el tapado de esta foto se va a poner bien bravo hermoso hermoso mira para abajo ahí quédate ahí quédate ahí no te muevas eso es quédate ahí quédate ahí mírame con reajos y mueve la cabeza mírame ahí sonríe un poquito mira mira eso es aquí mira esa foto si mira las rabias vamos hay que ir cuando sonríe se ve linda sonríe sonríe que muestre los dientes sonríe vamos a sonríe mírame alza la mirada un poquito sonríe ahí suave no mire tan firme ajá mírame aquí al pecho eso es pero qué sonrisa ¿quieren la sonrisa? mira ahí 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 perfecto ahí gira un poquito ve girando con el cuerpo eso es sigue girando sigue girando pero no dejes que el caballo te tape la cara ahí ahora es que ya está entrando mira vamos se ríe regirando ¿no? regirando eso es siente siente que una reina vamos una más ok batería cambio de batería relaja jajaja ya te voy a cambiar batería así chau Paci no 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 yo no